La UNIAC de Fidel y Guillén, la de los grandes intelectuales y artistas cubanos, la que fue pilar del acto fundacional de la cultura en revolución, cumple 59 años. Es una historia intensa, pletórica de acontecimientos, de debates complejos y fructíferos. Ha sido el diálogo franco y constructivo de los creadores con sus instituciones, la oportunidad de aportar a la sociedad. Porque la cultura es sostén y materia de la identidad, de la nación toda. Lo dijo Fidel Castro, lo primero que hay que salvar es la cultura. La UNIAC surgió apenas una semana después de aquel encuentro de Fidel, que se conoce como Palabras de los Intelectuales. En el propio discurso de Fidel de Palabras de los Intelectuales, la anuncia, la idea de crear una organización de escritores, de artistas. Y el 22 de agosto, ese propio año 1961, se crea, se constituye la UNIAC como colofón del primer congreso de escritores, artistas cubanos que se realiza en ese momento. Aquel congreso de agosto de 1961 fue muestra de la vocación humanista de una revolución que entendió y asumió el arte y la literatura no como privilegio de élites, sino como un derecho inalienable de todo el pueblo. La constitución de la UNIAC responde a la necesidad de los escritores y artistas cubanos de acompañar ese naciente proceso revolucionario y de discutir al interior de un gremio sus problemas, sus necesidades, los temas de la creación. Es una organización que nace de la necesidad de acompañar el proceso revolucionario a partir de la obra de los más importantes creadores del país. Y durante décadas esta organización ha ido creciendo, se han ido incorporando nuevas generaciones. Yo creo que una de las fortalezas que tiene la organización en estos 59 años es el hecho de que la integren tantos fundadores, aquellos que estuvieron en palabra los intelectuales, algunos de ellos que todavía nos acompañan, y también nuevas generaciones que se han ido incorporando. La importancia que tiene una organización como la UNIAC es que sistemáticamente ha ayudado a pensar la cultura. Ha hecho el aporte no solo hacia temas que tienen que ver con la creación artística, sino ha hecho un aporte a la sociedad también pensando la sociedad en su conjunto. 59 años de la UNIAC es la unión de todas las generaciones, es la unión que ratifica su compromiso permanente con la construcción de una sociedad cada vez más justa, parte indiscutible de una gesta, garantía de continuidad. Yuris Nórigo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.